Aquí está este tremendo éxito Tiempo, tiempo viejos Que no volverán En una cantina triste yo pensé Con tantos sabores no pude ser feliz Ha pasado el tiempo, que remordimiento Con tantos recuerdos que no volverán Mi barrio querido fue testigo fiel De tantas reacciones que sufrió mi corazón No, 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 no volveré No, 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 tiempo aquel Tiempos viejos, tiempos viejos Tiempos viejos Que no volverán Que no volverán Aquellos tiempos viejos Tiempo viejos, tiempos viejos Tiempos viejos Que no volverán Que no volverán Que tiempos mi amor Que no volverán Oiga pero que rico Y este es el sabor y la calidad del grupo Quinta Purita calidad En una cantina triste yo pensé Con tantos sabores Con tantos sabores no pude ser feliz Ha pasado el tiempo, que remordimiento Con tantos recuerdos que no volverán Mi barrio querido fue testigo fiel De tantas traiciones que sufrió mi corazón No, 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 no volveré No, 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 no Tiempo aquel Tiempos viejos Tiempos viejos Tiempos viejos Que no volverán Que no volverán Aquellos tiempos viejos Que ya no volverán Tiempos viejos Tiempos viejos Tiempos viejos Que no volverán Que no volverán Así 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 Gracias por ver el video.